Desde lejos, desde lejos oigo El canto enamorado de un pájaro Desde lejos, desde lejos oigo El canto enamorado de un pájaro Ese pájaro es mi abuelo Es mi abuelo que canta, canta enamorado Ese pájaro es mi abuelo Es mi abuelo que canta, canta enamorado Canta, canta, canta Es mi abuelo que canta, canta enamorado de un pájaro